Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas, ni olvido. El farolito de la calle en que nací, fue el sentinela de sus promesas de amor, bajo su quieta lucecita yo lo vi, al que un día le entregué mi corazón. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, si una porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneo, dentro del pecho pide rienda el corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaños, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan, como una estela dulce de ilusión. Quiero que sepas, que al evocarte, se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar, aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspiro. Borró una lágrima de pena aquel cantar. Borró una lágrima de pena aquel cantar. Borró una lágrima de pena aquel cantar. Gracias por ver el video.